Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con ecuaciones de primer grado, vamos a hacer el ejercicio H Recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferez Bueno, en primer lugar vamos a copiar toda esta ecuación Entonces quedaría así 3X más 111 Más 101, perdón Menos 4X Menos 33 Es igual a 108 Menos 16X Menos 100 Bueno Recuerden Tener presente la regla general Entonces dice acá Primero se efectúa las operaciones indicadas Es decir que para este primer miembro Entonces lo resolvemos Cierto, las operaciones indicadas Y para el segundo miembro hacemos igual Entonces preste atención como vamos a hacer En primer lugar Vamos a colocar 3X Junto a menos 4X Y ahorita lo resolvemos Entonces acá lo estamos ordenando Mejor dicho Este 101 Lo vamos a resolver con Menos 33 Y esto es igual Y esto es igual Acá haríamos lo mismo Este menos 16X lo vamos a colocar de primeras Y este 108 lo vamos a colocar aquí De segundas Y bajamos el menos 100 Bueno ahora si vamos a aplicar la primera regla Se efectúan las operaciones indicadas Bueno como usted puede observar Vamos a resolver Esta operación indicada Y luego esta otra Y aquí 108 menos 100 Entonces esas son las operaciones indicadas Que vamos a resolver Bueno cuanto nos da 3X menos 4X Como pueden observar Tienen diferentes signos Como tienen diferentes signos Se restan A 4 le quito 3 Me da 1 Este me queda una X Observamos que el 4 es mayor que el 3 Y el 4 es negativo Este me queda menos X Ahora observamos acá Tengo 101 positivo Y 33 negativo Tienen diferentes signos Se restan Entonces hacemos la resta 101 le restamos 33 Cuanto nos queda eso Eso nos da 68 Como el mayor es 101 y es positivo Me queda positivo acá Nos quedó así Menos X más 68 es igual Este menos 16X se va a bajar Y ahora resolvemos este otro 108 menos 100 Como tienen diferentes signos Se restan Ah bueno entonces 108 le restamos 100 Me queda 8 Y observamos que el 108 Es mayor que el 100 Y es positivo Acá me queda positivo Entonces eso es lo que debemos hacer Bueno Observe que Llegamos a esta expresión Que tengo acá Si Nos quedó así De esta forma Entonces ya sabemos Que este es el primer miembro Y este es el segundo Y ahora vamos a hacer Transposición De términos Que es el segundo paso Entonces para hacer Transposición de términos Hacemos lo siguiente Hacia un lado Pasamos los que tengan la X Cierto En este caso Hacia el lado Izquierdo Y hacia el lado derecho Que quiere decir Miembro derecho Pasamos los términos Independientes Bueno Entonces como me quedaría Me quedaría De esta forma Menos X Se baja Y ahora vamos a mirar Las operaciones Inversas Entonces podemos mirar Esta tabla que tengo acá Si está restando Pasaría a sumar Entonces este 16X Como está restando Pasa aquí a sumar Al miembro Izquierdo Entonces me queda Más 16X Y esto es igual Bajamos el número 8 Y este 68 Que está sumando Pasa a Restar Y me quedaría Menos 68 Observe Como está quedando Bueno Yo tengo aquí Menos X Más 16X Es igual A 8 Menos 68 Bueno Como estos dos Tienen diferentes signos Se restan Te vamos a Al tercer paso Que es reducir Términos semejantes 16 Le quito 1 Me queda 15 15X El 16 Es mayor Que el 1 Como es mayor Y es positivo Nos queda positiva La respuesta Entonces nos quedó 15X positiva Y esto es igual Ahora Estos dos Tienen diferentes signos Se restan A 68 Le quito 8 Me da 60 Y como el 68 Es mayor Y es negativo Por tanto Me queda Menos 60 Ahora vamos a hacer Lo siguiente Este 15 Está multiplicando Pasa a dividir Por tanto 2 6 A 60 Entonces Observe aquí Que nos dio 4 Y ahora miramos acá El numerador Y el denominador Tienen diferentes signos El cociente es Negativo Recuerde Recuerde que se aplica La ley De los signos Cierto Recuerde También Que la ley De la multiplicación De los signos También nos sirve Para la división Entonces Acá en este caso Como tienen Diferentes signos El cociente Es negativo Observe Signos diferentes Da negativo Signos iguales Positivo Bueno amigos Y amigas Ya se dieron cuenta Como es de fácil Bueno entonces La respuesta es X igual A menos 4 Bueno Los invito A que se suscriban A este canal Educativo Y darle Me gusta A los videos Y nos vemos En la siguiente clase Chau chau Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos vemos En el siguiente video Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Y nos gustan Las matemáticas Mi nombre es Natalia Gidal Mi nombre es Gabriela Corro Rodríguez Y nos gustan Las matemáticas Ellos ¡Gracias!